Bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es lunes 28 de octubre del año 2019 con nosotros el encargado de la vida para toda esta región del noroeste nuestro amigo y hermano Bernabé Mato que nos tiene una información interesantísima y es una importante actividad que tiene la vida en esta semana y para eso queremos dar la bienvenida una vez más en este espacio a Bernabé Mato hermano saludo bienvenido Buenos días Víctor Puntiel, señor Romero, gracias una vez más cumpliendo con mi compromiso aquí en este programa de mensualmente venir por aquí para las informaciones puntuales que tiene la vida a los amigos que nos siguen a través de la televisión Telenor y por la web también, estamos aquí sí, precisamente en esta semana, el próximo miércoles la DISA tiene una conferencia para la región norte del país, para las provincias de la región norte, esa conferencia la vamos a celebrar en Santiago en el lugar de ASIS la sesión convenciente industrial de Santiago en la mañana, donde van a estar los principales funcionarios de la seguridad social va a estar el tesorero de la seguridad social, el ingeniero Jerry Zadalá, el superintendente de salud y riesgo laboral, Camaño, Pedro Castellano, perdón, Camaño anteriormente y Ramón Contreras que es de la CIPEN, también va Ramón Pérez Modesto y el gerente, el de salud pública, este el que está ahora como ministro, van a participar Lo que nos demos cita Bernabé a ese evento tan importante que se llevará a cabo en Santiago, que vamos a poder nosotros nutrirnos, que vamos a adquirir Si la idea es compartir con ustedes el avance y el desarrollo de la seguridad social especialmente en esta zona norte por aquí se va a hacer, la dirección va a presentar ese tema y también todas las instituciones del sistema a ver cómo va marchando la seguridad social Y el papel de la DISA Y ustedes van a tener también una participación, los que estén presentes Es una actividad cerrada, no es advierta al público en sentido general a pesar de que la estamos anunciando por aquí Pero si la pueden seguir por Facebook porque se va a transmitir por Facebook Entonces, es un evento que nosotros, la dirección pretende de que las personas que estén presentes, esas personas que tengan incidencia en la sociedad sean dirigentes sindicales, populares, funcionarios del gobierno y también los medios de comunicación Eso es para que lleven la información de cómo avanza cómo está el sistema Se convierten en multiplicadores Exactamente De los avances del sistema El próximo miércoles es donde vamos a recibir esa información por parte de esos expertos Sí, claro Y los sectores que están ligados a la seguridad social en la República Dominicana Pero podemos darle alguna pincelada de cuáles son esos puntos donde podemos decir que hemos avanzado en ese sector Vamos a esperar Lo esperamos Esperamos allá Porque lo van a decir las autoridades Porque Lo que tienen el aval para Claro, no solamente eso Lo que pasa es que tienen informaciones puntuales Porque nosotros las tenemos de carácter general El tesorero que tiene todos los datos de cuántos afiliados cotizan en la región norte cuánto nivel salarial que tienen cantidad de empresas registradas El de la CPEG El que sabe cuántos millones tienen todos los trabajadores de la región norte Las empresas que están cotizando Las que eluden Las que valen Todo eso Entonces esperemos que ellos den las informaciones Todas esas informaciones Todas esas informaciones las tiene Bernabé Mato Lo que pasa por un asunto protocolario Claro, claro Pero son ellos los que están autorizados para que el próximo miércoles cuando se lleve a cabo esta importante actividad pues nos la den a conocer nosotros a su vez como medio también pues podamos seguir compartiendo más adelante los avances que ha tenido el país en cuanto a seguridad social se refiere Vamos a reiterarle Bernabé a toda esa gente que están invitados que están invitados verdad y que saben a la hora deben de estar allá y Ya están invitados y están confirmados su asistencia Ya yo hablé con ellos los que están invitados y vamos allá vamos a partir a las 7 y 10 de la mañana Es para el Cilvado Es para el Cilvado Claro Estamos hablando de toda la provincia Irán una o dos personas depende de la incidencia Entonces cada encargado de oficina es responsable de invitar a las personas las personalidades Ser el ADCAN de esos invitados Exactamente ¿Dónde será en Santiago? En el local de Asís el Salón de Asís de la Asociación de Comerciales Industrial de Santiago en la avenida La Carrera un poquito más abajo de los termos Bueno, pues ahí está la invitación y la información de esa interesantísima e importante actividad que tiene la vida en coordinación con los comerciantes e industriales de la ciudad de Santiago Esa información donde se darán a conocer los avances que ha tenido el país en materia de seguridad social Víctor no puedo irme de este programa sino decir lo siguiente en este momento nosotros tenemos la vida un listado en nuestras oficinas y también en la página web nuestra de 58 mil trabajadores trabajadoras fallecidas cuyos familiares por ignorancia y desconocimiento no han ido a la AFP a solicitar la pensión de sobrevivencia o la devolución de los aportes las AFP en este momento tienen más de mil setecientos millones de pesos y ellos no van a hacer un anuncio mil setecientos millones de pesos de dinero que de la gente que trabajó y obviamente por desconocimiento de ignorancia ese dinero está ahí buena información pues vamos a ver a aprovechar su presencia aquí en el programa para decirle qué tiene que hacer cuál es el procedimiento para usted que ya falleció un familiar y que estaba dentro de la seguridad social y que no ha ido por ignorancia no iba a reclamar esos recursos Bernabé lo va a decir ahora qué usted debe de hacer no lo debe pasar por la oficina de la vida y ya la oficina de la vida casi en el país entero pase por allá aquí estamos en la calle Colón número 72 en la plaza Universo estamos ahí y tenemos el listado ahí le decimos a la persona donde estaba KFP estaba para que vaya si el trabajador estaba activo es pensión de sobrevivencia si no estaba activo entonces le toca devolución de apoyo claro le sale algo hay familias que están en la indigencia pasándolo todo con dinero guardado con dinero que está guardado con estando o no estando en indigencia es un recurso para sumir además de él serio y otro de los elementos que hay amigo usted es evidente es también una queja que tiene la vida y la está planteando tanto al Consejo Nacional de la Seguridad Social como a la CIPEN de las trabas burocráticas que pone la AFP a la hora de ya solicitar la pensión por sobrevivencia o la devolución de los aportes hay una serie de documentos para la acción la ponen fácil pero para devolución pero las AFP tienen las AFP saben donde trabaja todo el mundo tienen la dirección las empresas reciben el dinero pero falta la información que le fueron para que yo ingresara a mi consultorio si usted fue cuando yo estaba vivo a mi consultorio llévelo a mi familia que me morí que estoy vuelto todos los años todos los años nosotros hicimos a la CIPEN que publique ese listado precisamente porque porque es un dinero que es de la gente entonces si no lo reclama ¿de quién sería el dinero? de las AFP también hay que crear un mecanismo para que ese dinero pase al Estado serio tú que eres médico sabes la vicisitud de que pasa una persona con un cáncer y todo eso entonces ese dinero se puede coger digo yo para esa parte para que el Estado abonarle mucha gente cuando le dan esa noticia lo primero que dicen ay no tengo dinero ay los recursos bueno hermano Bernabé gracias entonces el miércoles Santiago correctamente por compartir con nosotros esa interesante información que nos ha traído en el día de hoy ahí está la invitación a ustedes y les que se mantengan ahí porque a regreso venimos con los comentarios y los principales titulares que traen los medios de comunicación nacional e internacional así que no le cambien que en breve regresamos gracias y los y los y los y los y los y y y y CC por Antarctica Films Argentina